De regreso con la información y es viernes, viernes de terapia con la psicóloga y tanatóloga Gwen Cotera, quien ya está aquí en el estudio, estaremos platicando de la personalidad pasivo agresivo. Muy buenos días, Gwen, bienvenida. Muy buenos días, un placer estar aquí, estoy bien de coincidir con todos, muchas gracias por la invitación y bueno, pues hoy nos toca este tema tan importante de atender. Bueno, ¿a qué se refiere cuando hablamos del término pasivo agresivo? Pues es una forma de ser, todos lo somos, eso es una realidad, todos somos pasivos agresivos en algún momento de nuestra vida y todo viene desde la infancia, todo esto viene desde que somos pequeños, cómo vimos a nuestros padres, cómo se comunicaban entre ellos, porque esta es una situación de comunicación, es una parte de un aspecto comunicativo en donde yo no sé expresar mis necesidades y lo hago de manera egoísta, entonces muchas de las veces, bueno, esa parte de decir, bueno, sí, por ejemplo, quieres ir a la tienda a comprar ciertas cosas, por no decir un no, dices un sí y realmente pues vas, compras ciertas cosas, pero no todas las que te encargan, porque es una manera de decir, pues no quería, sí, ahí está, entonces es... Para que me mandaste, ¿no? Para que me mandas, efectivamente, y muchas veces esto sucede en el trabajo, ¿no? Muchas veces tu jefe te dice, oye, tienes que hacer ciertas cosas y tú dices, sí, sí, está bien, sí lo voy a hacer y resulta que lo haces a medias, eso hacer a medias es pasivo y agresivo. O lo haces mal. O lo haces mal, precisamente porque tú dices, bueno, ¿para qué me lo dice? Pues yo no quería, pero pues ahí está. O muchas veces decimos, no, entre parejas, bueno, vamos, ¿qué tal si te parece? Vamos a la fiesta de mis amigos y vas y, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué está serio? ¿Por qué está seria? No, nada, lo que pasa es que yo no quería venir, pero pues ya estamos aquí. Esto es pasivo-agresivo, es incomodarte en la situación, hacerte ver que no estoy cómodo, hacerte ver que yo no quería, pero pues aquí estoy, como tipo haciéndote un favor, ¿no? Entonces, ese aspecto a veces no lo tomamos en cuenta, pero es muy repetido, ¿sí? Muchas veces también decimos, bueno, pues lo que pasa es de que, ¿cómo se me ve este vestido? Pues se te ve bonito, pero bueno, si estuvieses más delgadita, si estuvieses de manera diferente, pero no te preocupes, sigues estando muy bonita, pasivo-agresivo, o sea, definitivamente son aquellas palabras que de alguna forma pues nos van a herir, son aquellos silencios que de alguna manera pues nos van otra vez a manifestar pues un enojo, ¿no? Oye, Gwen, ¿estaríamos hablando de una falta también de personalidad, una falta de poder de alguna forma pues luchar por nuestros derechos, por lo que queramos? Más bien es una situación de autoestima, o sea, es esta línea en donde yo voy a herirte, voy a quererte quitarte autoestima para que no te sientas seguro de ti mismo, pero al mismo tiempo esto tiene que ver conmigo, por eso es muy fuerte esta situación, ¿no? Muchas veces tú te pones linda, te pones agradable para la pareja, te pones atractivo y la pareja pues con sus inseguridades te va a decir, pues no te ves mal, pero bueno, está bien para dónde vamos, ¿no? O bien te invita a un lugar muy, muy elegante, pero no te lo dice y tú vas en jeans y bueno, pues es que tú te tienes que vestir bien siempre cuando vayas conmigo. Son pasivos, agresivos, son estas relaciones destructivas, ¿sí? Que tienen que ver mucho con el ego y tirarte la autoestima y tirarte ahora sí que la seguridad que tienes contigo misma. ¿Cómo lo trabajamos, Gwen? ¿Estamos conviviendo con una persona así? Bueno, darte cuenta en primera que pues no es sano, o sea, siempre que tenemos una relación debemos darnos cuenta que si estoy herida, si no me está gustando lo que estoy viviendo y que la otra persona no me entiende porque yo ya se lo expresé, porque hay que expresarlo, ¿sabes qué? No me gusta la manera en cómo me estás tratando, no me gusta la forma en cómo me estás diciendo las cosas, vamos a solucionarlo porque esto es un va y ven, vamos a solucionarlo, ¿sí? Porque si no, la otra persona se pone a la defensiva. Hay que entender que el pasivo-agresivo siempre se pone a la defensiva. No, yo no soy, eres tú. Es que yo no soy el problema, eres tú, ¿sí? Es que si tú cambiaras, entonces yo fuera diferente. Entonces, cuando tú ves esta relación que es así y tú estás en plena despertar de conciencia y tú ya quieres algo diferente para ti, bueno, entonces es tiempo de elegir, de decir, ¿quiero esta relación en mi vida o no? Porque qué tanto estamos en el mismo camino de la sanación, porque al final tú y yo estamos presentando, ¿sí? Un modelo a seguir, ¿a quiénes? A nuestros hijos, si tenemos hijos más adelante, si estoy en pareja o bien si ya los tenemos, es un modelo a seguir en donde ellos se vuelven espectadores de cómo tratar al otro, ¿no? Y desafortunadamente esto es muy repetitivo, muy repetitivo. Y la persona que es así, la persona que tiene esta conducta, tampoco vive de alguna forma pues bien, el estar haciendo cosas sin querer hacerlas, aunque las hagas mal, pues te quita tiempo, te quita paz mental y todo, tampoco es sano para esta persona. Claro, y tú acabas de decir algo bien importante, sin quererlo hacer, no. Es que el punto es que sí lo quiere hacer. O sea, se maneja como una manera inconsciente, ay, yo no sabía que era sensible, voy a modificar mis palabras, pero pasa dos días y te lo vuelvo a hacer. No, es que sí lo quiere hacer. Es que es el punto ese, ¿no? Es la crueldad dentro de la personalidad pasivo-agresiva, que existe esta línea en donde yo no voy a permitir que tú te sientas seguro o segura porque pues te vas a dar cuenta de quién soy yo y posiblemente vas a elegir dejarme. Entonces voy a crear una dependencia, ¿sí? Verbal, comunicativa, en donde, bueno, tú me necesitas a mí. ¿Por qué? Porque yo también sé ser muy dulce, muy atractiva, muy atractivo en mi forma de ser, entonces te puedo conquistar de nuevo, pero apenas sientes esa seguridad y el pasivo-agresivo te lo vuelvo a tirar. Entonces es un vaivén de un juego, ahora sí que muy, muy macabro porque tiene que ver con la personalidad narcisista y es importante, bueno, que si tú ya te diste cuenta que tu pareja o la persona con la que vives, convives, ya sea en un trabajo, un jefe, etcétera, y te diste cuenta que tiene esta personalidad, pues sí te queda a ti cambiar las formas. ¿Cómo? Muchas veces, bueno, te dicen algo como, ya te vas a ir con tus amigos, como siempre, primero son ellos que yo. Bueno, una cosa de poder confrontar es decir, muy bien, yo creo que te sientes en estos momentos frustrado o frustrada y por eso piensas que son ellos primero que yo, mejor vamos, siéntate, vamos a platicarlo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede a ti en tus emociones cuando yo elijo hacer otras cosas? Entonces siempre es importante hablar de las emociones y ahí es cuando el pasivo agresivo pues ya no sabe qué hacer, ¿por qué? Porque no sabe. Ya lo encaraste. Claro, no sabe qué responder ante una situación de que se siente descubierto, entonces hay que descubrirlo, no hay que dejar hacer como que no pasa nada, no hay que dejar como que darle muchas explicaciones, no, no es que yo quiero preferir salir con mis amigas, sino tú también eres importante, no, no, es vamos a sentarnos, yo pienso que te sientas frustrado en estos momentos, ¿es así? ¿O cómo te sientes? ¿Te sientes inseguro? ¿Te sientes en desconfianza? ¿Sientes envidia? ¿Sientes celos? ¿Qué te sucede? Vamos a platicar de las emociones que te están pasando en estos momentos al yo elegir una situación. Así es como se encara el pasivo agresivo. Claro, ¿dónde lo aprendo? Obvio en terapia, en terapia se aprenden muchas técnicas de comunicación eficaz y asertiva y bueno, pues es justamente la manera sana de podernos, ahora sí, de entablar una comunicación con pasivos agresivos y nosotros dejar de ser pasivos agresivos también. Claro, perfecto, güey, pues nosotros te agradecemos muchísimo el tema, tu número de teléfono. Claro que sí, es 9992-759911, solo WhatsApp por favor y pues un placer estar aquí, muchas gracias. Muchas gracias, güey, por estar con nosotros. Nosotros vamos a continuar con Nancy porque tiene más información.